No te quiero ver, jugaste con mi tiempo Eres cosa de ayer, yo no soy tu pendejo No te quiero ver, jugaste con mi tiempo Eres cosa de ayer, yo no soy tu pendejo And I know I got a let go, and I know I got a let go Me invitaste a comer, me dejaste plantado Tú juntas con él, estabas jugando Con mi corazón, me puse tóxico True hurt love, like demo We playing games, like Nintendo Baby no lo entiendo, you mess with my mental Al diablo te quiero ver, jugaste con mi tiempo Eres cosa de ayer, yo no soy tu pendejo No te quiero ver, jugaste con mi tiempo Eres cosa de ayer, yo no soy tu pendejo And I know I got a let go, and I know I got a let go No tienes razón, ser mala con mi corazón Ahora vienes a buscarme y amarme, pero ya es muy tarde No eres clara con tus sentimientos Quiero mi espacio, lo siento Al diablo con todo, me fallaste, no show Triste que no se hizo No te quiero ver, jugaste con mi tiempo Eres cosa de ayer, yo no soy tu pendejo And I know I got a let go, and I know I got a let go Yaaah 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 Yaaah